Lectura interactiva en voz alta. Conservar la vida salvaje. Queridos estudiantes, hoy les traigo una nueva historia, muy interesante. Pero antes de empezar, vamos a ver cuál es el objetivo de hoy. ¿Qué vamos a aprender con esta historia? El objetivo de hoy dice, vamos a aprender a utilizar las claves del contexto para pensar en sinónimos y antónimos de palabras nuevas. Entender. Entenderemos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo y antónimos son palabras que significan lo opuesto. Les voy a poner un ejemplo aquí. Un sinónimo son palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, feliz y contento significan lo mismo. Son palabras sinónimas. Ahora les voy a poner un ejemplo de antónimo. Antónimos son palabras que significan lo opuesto, lo contrario. Feliz. Triste. Son palabras que significan lo contrario. Son antónimas. Hacer. Podremos pensar en sinónimos para sustituir una palabra desconocida y averiguar su significado. Así que hoy vamos a utilizar sinónimos, palabras que significan lo mismo. Les quiero recordar antes de leer la lectura, qué debemos hacer cuando leemos. ¿Qué hacemos antes? Ver las características del texto. Vamos allá. Aquí tenemos nuestro texto de hoy, nuestra historia nueva. Se titula Conservar la vida salvaje. Vamos a ver cuáles son las características del texto. Ya acabo de mencionar el título. Conservar la vida salvaje. Además, aquí hay otros títulos más pequeños que están de color verde que les quiero llamar la atención sobre ellos ahorita. Los subtítulos son los subtítulos más pequeños que nos dan, nos dicen cuál es el tema de la información que vamos a encontrar debajo de ese subtítulo. Ok, recuerden título, lo vemos siempre grande arriba y subtítulos son los apartados, los títulos de los diferentes apartados. ¿Qué más características del texto veo aquí, aquí veo una fotografía, aquí veo otra fotografía, otra fotografía, fotografías que además vienen con pie de foto, como aquí que dice jabalí o aquí dice oso negro. Otra característica del texto que veo aquí, otra característica del texto que veo aquí es un mapa. Ya recuerdan que hemos visto mapas anteriormente y dice Parque Nacional Big Bend, Texas. Aquí también dice en el subtítulo, la guía para visitantes del Parque Nacional Big Bend. Veamos cuál es el siguiente paso que debemos dar. Después que hemos visto las características del texto y nos hemos fijado lo que hay allí, tenemos que adivinar el tema. Utilizando las características del texto, me puedo hacer una idea de qué va a tratar. Así que vamos a ver, vida salvaje, conservar la vida salvaje, osos negros, leones de montaña, jabalíes, veo estas fotos, veo que está situado en un parque nacional Big Bend. Bien, ¿cuál puede ser el tema? Pues el tema puede ser sobre los animales salvajes que hay en este lugar. Eso es lo que yo voy a pensar que es el tema, trato de adivinarlo, no sé si estoy correcta o no, pero trato de adivinarlo. Veamos qué es lo siguiente que tengo que hacer. Durante, durante la lectura voy a aprender palabras nuevas utilizando claves del contexto. Ya hemos visto algunas y en nuestro objetivo de hoy hemos dicho que utilizaremos sinónimos, así dice sinónimos, para sustituir una palabra desconocida y averiguar su significado. Así que estudiantes, hoy vamos a aprender palabras nuevas utilizando sinónimos. Comencemos a leer, seguro que tienen mucho interés y muchas ganas de saber qué dice nuestro texto de hoy. Conservar la vida salvaje, adaptado de El Paisano, la guía para visitantes del Parque Nacional Big Bend. El Parque Nacional Big Bend tiene una gran variedad de animales salvajes. Aprender sobre estos animales puede ayudar a los visitantes a estar preparados si se encuentran con uno. Osos negros. El regreso de los osos negros al Big Bend es una historia de éxito tanto para los osos como para el parque. Originarios de las montañas Chisos habían desaparecido de esta zona en los años 1940. Casi 50 años después, comenzaron a llegar al norte desde México. Hoy en día los biólogos calculan que hay alrededor de 15 a 20 osos negros en Big Bend. La dieta normal de un oso negro consiste mayormente en nueces, frutas, cogollos de sotol y corazones de yuca. También incluye mamíferos pequeños, reptiles y carroñas. Los osos normalmente evitan a los humanos, pero pueden tornarse agresivos si aprenden a aceptar comida de los humanos. Aquí tenemos una nueva palabra, agresivos. ¿Qué puede significar esta palabra? Voy a tratar de utilizar un sinónimo, una palabra que puede significar lo mismo y que tenga sentido dentro de esta oración. Vamos a ver. Los osos normalmente evitan a los humanos, pero pueden tornarse violentos si aprenden a aceptar comida de los humanos. ¿Tiene sentido? Violentos, agresivos... Voy a pensar en otra palabra. A ver. Los osos normalmente evitan a los humanos, pero pueden tornarse peligrosos si aprenden a aceptar comida de los humanos. Bueno, podemos pensar en diferentes sinónimos, ¿verdad? Agresivos, violentos, peligrosos, peleones, como que quieren atacar. Estoy pensando en palabras que significan lo mismo para entender esta palabra. Seguro ya lo entiendo. Seguimos leyendo aquí. Leones de montaña. Solitario y sigiloso. El león de montaña es el mayor depredador del Big Pen. Los leones de montaña viven en todo el parque. De la montaña al desierto. Los biólogos calculan una población estable de dos docenas de leones. Tengo esta palabra, depredador. Voy a pensar en un sinónimo que me ayude a saber qué significa. Así que, leo la oración. La oración es desde el comienzo hasta el punto. Y pienso en una palabra que significa lo mismo y que puedo poner aquí en lugar de depredador. Solitario y sigiloso. El león de montaña es el mayor depredador del Big Ben. Necesito más información. Voy a leer un poquito más. Los leones de montaña viven en todo el parque. De la montaña al desierto. Los biólogos calculan una población estable de dos docenas de leones. La verdad es que no tengo pistas. Voy a seguir leyendo a ver si encuentro de nuevo esa palabra y tengo más pistas. En cualquier parte del Big Ben, estás en el territorio de por lo menos un león. Dentro de sus territorios, los leones de montaña ayudan a mantener el equilibrio entre herbívoros y la vegetación. Los estudios demuestran que estos grandes depredadores ayudan a mantener a las poblaciones de venados y jabalíes dentro de los límites de sus recursos alimentarios. Aquí tenemos de nuevo la palabra depredador o depredadores. Y ahora sí tengo más información porque esa palabra está justo en el medio de todo esto que está diciendo que comen los leones. Y dice que comen otros animales porque dice que ayudan a mantener a las poblaciones de venados y jabalíes dentro de los límites de sus recursos alimentarios. Y venados y jabalíes son animales. Así que depredadores podríamos decir que un depredador es un animal que come otros animales. En este caso, más que un sinónimo, porque no se me ocurre otro sinónimo, igual podríamos decir devorador, que devora animales. Vamos a pensar también en un antónimo. Un antónimo es una palabra que significa lo opuesto, lo contrario. Lo contrario de depredador, lo contrario de un animal que come a otros, pues es el animal, digamos, la víctima o la presa. La presa es el animal al que se lo come. Así que depredador y presa son antónimos porque son opuestos. Seguimos leyendo. Jabalíes Para muchos visitantes, ver a un jabalí es una experiencia nueva, también conocidos como pecaríes. Estos animales se encuentran en los Estados Unidos solo en Texas, Nuevo México y Arizona. Están recubiertos de pelos negros erizados y pesan entre 40 y 60 libras. Suelen viajar en grupos llamados bandas. Las bandas se componen de 10 a 25 jabalíes. Los jabalíes tienen un sentido del olfato altamente desarrollado, pero una vista pobre. Físicamente se parecen a los cerdos, aunque no están estrechamente emparentados. La dieta de un jabalí incluye la tuna del cactus, gramas, frijoles de mezquite, piñones, frutas, bayas y semillas. Aquí tenemos otra palabra nueva, erizados. Y esta vez me voy a fijar en la fotografía para saber qué significa. Están recubiertos de pelos negros erizados. Pues yo aquí veo el jabalí. Tiene pelos negros aquí arriba, que se aparece de punta, pelos de punta. Así que voy a pensar que son pelos negros de punta. A ver si tiene sentido. Están recubiertos de pelos negros de punta y pesan entre 40 y 60 libras. Tiene sentido. Erizados y de punta significa lo mismo, son sinónimos. Hoy hemos aprendido tres palabras nuevas. Que es agresivos, que significa violento. Depredador, que significa lo contrario, que presa. Y erizados, que significa de punta. Así que tenemos dos sinónimos, uno para agresivos y otro para erizados. Y un antónimo, para depredador. Estudiantes, espero que hayan disfrutado de esta lectura. El próximo día vamos a aprender más cosas sobre esta lectura. Nos vemos en el próximo vídeo.